Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Alejandra Pinzón y yo soy una artista en Jena. Trabajo en esto hace aproximadamente dos años. Me gustó porque, digamos que todo esto, Mendy, se empezó a meter mucho acá en Colombia y está como en furor. Entonces, pues empecé a practicar, a la gente le gustó mucho y pues hoy vengo a mostrarles más o menos qué es mi trabajo, no solamente trabajo lo que es de la India, sino también cosas más contemporáneas. Entonces, pues a lo largo les voy a explicar como un poco de su historia y de dónde viene todo esto. Entonces, ahorita vamos a hacer una atrapa sueños. Bueno, yo manejo normalmente esta Jena Negra, que está libre de PPD. Entonces, eso garantiza que no hay como ningún peligro porque es más o menos la Jena natural tratada con algunos químicos. Pero entonces, bueno, la marca que yo utilizo es Golecha, que tiene un símbolo que está probada médicamente. Entonces, pues es como lo que te da seguridad cuando la vayan a comprar o algo así. Esta Jena tiene una duración aproximadamente entre una y dos semanas. Depende mucho la absorción de tu piel o también, pues tus cuidados. Básicamente, es como no frotarla bastante, no usar perfumes. Bueno, este es un diseño típico de allá y, pues, muy de moda ahorita. La duración de estos tatuajes también va en el grosor de la línea. Cuando se manejan líneas muy delgadas, el tatuaje, pues, tiende a borrarse mucho más rápido. Aquí lo que vamos a hacer es como una especie de flor dentro de la trapa sueño. Más adelante vamos a agregar unas plumas. Antes de realizar el tatuaje, limpié la piel con alcohol para que también la tinta penetrara más en la capa de la piel y así asegure una mayor duración. Vamos a hacer un círculo. Bueno, Bueno, estos tatuajes, para saber más sobre su historia, pues, son una tradición en la India, pero viene desde, pues, desde más atrás. Estos tatuajes eran como, había una diosa, que era la diosa guerrera de la fertilidad. Entonces, las mujeres, esto viene de una planta que se llama Aleña. Entonces, las mujeres descubrieron esta tinta y para hacer honra a la diosa de la fertilidad, empezaron a usarla. Igualmente, después la empezaron a usar los hombres también para tintes en sus barbas y en el cabello. Más adelante se volvió ya una tradición más del matrimonio, donde las mujeres en la India, cuando hay una boda, esa tradición todavía se conserva, cubren sus manos y sus pies con este tipo de tatuajes. Para ellas son, no solamente ornamentales, sino que también, o sea, tienen un significado mucho más allá de eso. Dicen que, entre más te dure el tatuaje, digamos, pues, es la fuerza de, digamos, de la relación que vas a tener con tu comprometido. Hay otra tradición que es, en medio de los tatuajes, hacerse las iniciales del esposo y después de la boda se realiza un juego donde él tiene que descubrir en qué parte del cuerpo del tatuaje están ubicadas las iniciales. En general, pueden conseguir, digamos, estas tintas y todo esto en tiendas hindú. Vamos a empezar a hacer unas plumas. Esta jena se maneja de varios colores. La natural es como rojiza, pero, pues, a la gente le suele gustar más esta porque, digamos, que asimila más como un tatuaje real. También hay café y una vino tinto. Digamos, la natural, en el momento en que se hace el tatuaje luce igual, pero, entonces, al momento de retirar, cuando se seca, ella queda como un color amarillo y, al pasar de los días, va tomando una coloración más oscura. En cambio, esta se seca y al retirar queda así negra. ¡Gracias! 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 les decía ahorita, entonces pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Natural Hena Inc. Ahí van a poder ver todos los trabajos que yo he hecho, también hay un book de diseños donde pueden escoger algo si no tienen pensado nada. Igual me pueden escribir, también ahí van a encontrar mi número de contacto, pues si me quieren escribir para, he participado también en eventos de diseño, a veces en baby showers las mamitas embarazadas se hacen estos tatuajes en la barriguita y es muy bonito. Bueno, eso es todo por hoy, espero les haya gustado el trabajo y se puedan contactar conmigo. Muchas gracias. Gracias.